Son animales comparados con los otros Fíjate, estaba diciendo a mi hija, que estaban dando en la tele, que eran muy bravos Cuidado a ver si hay rima para acá Qué hermoso es, qué aplausos por Dios Venga, venga meterle, meterle Hay la madre que me parió, yo veía que por ahí se acababa, eh Ahí no, hay uno por fuera Dice que hay uno por fuera, por allí Y por ahí tres Y por ahí tres, sí Vamos a abrir la puerta, donde está el guardia Vamos a abrir la puerta... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!